Soy Elena González, soy Home Stanger. Yo soy Ivana, también soy Home Stanger profesional. Nosotras somos Total Home. Nos dedicamos al estilismo inmobiliario. ¿Qué significa? Que preparamos los inmuebles para hacerlos más atractivos a los futuros clientes. La idea inicia el partido de ella, porque durante un tiempo estuvo formándose en este sector, un poco preparándose, y luego cuando vio que yo también dejaba la empresa, me habló conmigo sobre la posibilidad de poder entablar una actividad en común. Trabajamos ya hace casi 20 años por cuenta ajena y creo que llegó el momento de abrirnos paso por nuestra propia cuenta. Nosotras miedo al fracaso no tenemos. Nosotras tenemos suficiente autoconfianza como para decir, bueno, esto va a salir adelante. Pero sí, somos conscientes de que tenemos que trabajar y mucho. O sea, siempre tenemos que estar buscando darle algo diferente al cliente. Pues hay cierta incertidumbre por parte de uno, del que emprende, porque no sabe cómo debe hacerse llegar. Muchas veces el problema está cuando innovas algo o intentas instrucir una innovación, que el mercado lo entienda, que el cliente lo entienda y lo valore y estoy dispuesto a asumirlo. Vives Emprende yo lo conocí porque hice un curso de marketing en el Consejo de Teo. Y mis compañeros me comentaron de que iba a empezar un nuevo curso para gente que tenían ganas de emprender. Y bueno, como era una de las opciones que yo tenía, porque no estaba segura de volver a querer trabajar por cuenta ajena, pues me apunté. Hay ciertas cosas que se te escapan a la hora de montar una empresa y siempre necesitas hacer el asesoramiento de profesionales. Y bueno, en este caso, muy bien. Y entonces hace que no te sientas tan solo, que no te sepas perdido, que no sepas a dónde acudir. Si no sabes hacerlo, pues acudes a Emprendedores y ahí te orientan. Oye, pues mira, mira aquí, mira este sector. Te dan, digamos, las herramientas un poco para que tú puedas desarrollar ese proyecto y bueno, irlo perfeccionando. Y aparte, el grupo. O sea, al estar con más gente en tu misma situación... Evidentemente intercambias opiniones, aprendes cosas nuevas. Es totalmente diferente. No es lo mismo que estar con otro tipo de gente que quizás lo que quiere es buscar trabajo por cuenta ajena. Digamos que estamos en la misma dirección, ¿no? O sea, tenemos un objetivo cada uno distinto a la hora de enfocar su actividad, pero el objetivo al final es el mismo. Es montar una empresa y tener un triunfo. Yo animaría a otra gente a participar en el proyecto de Vives Emprende porque cuando uno no tiene las ideas claras necesita un apoyo. La colaboradora de Vives Emprende nos ha apoyado en todo momento. Los talleres que programan, pues bueno, son unos talleres bastante útiles, digamos, de cara a las necesidades que puede tener un emprendedor. No solamente la idea que tú tengas de desarrollar, que igual ahí no es donde entran, pero sí cómo hacerlo, pautas, saben bien cómo enfocar al futuro emprendedor. La colaboradora de Vives Emprende La colaboradora de Vives Emprende La colaboradora de Vives Emprende La colaboradora de Vives Emprende